¡Sí, señor! ¡Echando afuera! ¡A mi señal! ¡En cinco, cuatro, tres! Ah, toco en mi banda. Es divertido. ¡Alto! Tuvimos una banda. Yo tuve una banda. Era el guitarrista. Cool. Yo toco el bajo. Siempre canciones de ACDC. ¿Qué? Mamá, no es una cita. Iremos a patinar con un grupo de amigos. ¡Qué bien! ¡Qué buena onda! ¡Alucinante! ¡Ya para de decir eso! Oigan, ¿y Jordan? ¿Dejaste a Jordan con papá? ¡Mamá, me están avergonzando! Riley, tu padre jamás salió.